¡Suscríbete! 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 Music Formada. ¿Pero? ¡Papá! bi, yo también lo hice. ¿Vale? Yo también estoy apartado. Este juego y todo, estoy terminado. ¿Vale? 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 No. ¿Me gusta cuando me está, si no te está. Si? Ahora tengo una hermana. ¿Vale? Venido. Venido. Baby, ¿qué piensas? ¿Tú me piensas? No creo que así. Ya sabes... Just... Just give it a thought. ¿Tú me piensas? ¿Tú me piensas? ¿Tú me piensas? ¿Tú me piensas? ¿Tú tal? Tujjai la luchación. Me piensas no me piensas. Chris. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no. ¿Tú me piensas? ¿Tú me piensas? El mes enganza. ¿Tú me piensas? ¿Ahora? ¿Tú me piensas? ¡Suscríbete! ¿Vale? Sí, vamos. ¡Vale, vamos. ¡Vale, vamos. Estoy tan tan. ¡Escén! ¿Ese pen que te rompe? No es solo un pen. No, nadie te compraba. No es perfecto. Esto es mi padre que nunca se empezó. ¡Guapa de lo que no te Rompe! ¿Cuándo lees decir que no te rompe? ¿Della, no te Holmes? ¿Una si absolutamente? ¿Estoy sube de야dad? Ya, ¿cu firme cuando perdieraiese? No. No. Es de una deuda. ¿Eso? Yo tengo un padre y yo sé cómo se siente. Se me tiene la memoria... Yo... No. 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 ¿Ereacción? ¿Era acción? ¿Era acción? ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? 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 se cестно esta la con as y el domingo y la gente de este momento en el año y el y el 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 y So I'll tell you what, you all have made partners, but mind you, you will all choose a new friend. What? You all have made partners, you have made pairs, and after that I'll have it. Professor Rai, why are we playing with friends? We have a class 5 kid. Kabir, make your partner. And as I said to you, he needs to be a new friend. And that holds true for the Fab Five also. Chalo everyone, start pairing. Come on, fast. Guys, great at that. I think Professor Rai is a genius. So we, this Friendship Day, will be called in Chorchaday. Let's go. Ah, Professor Rai, I'll do the honor. I'll go first. I choose Navya. No, I'll take an auto. Hey, Papa, come. It's Friendship Day. I remember what Rai was saying. It's all about making new friends. And I'm just trying to make a new one. So come. No, no, I'll go. Thank you. I don't know why is he being nice to me. There will definitely be a new plan. But I won't be afraid of him. I won't. I won't. I'll fight back with him. I don't know what they plan on. Hey, look. Fab Five. Ah, bhaiya, come on. Ah, come on. Welcome to Home Hour. Wow. Thank you. Come, come. Welcome. The beginning of today's work is Varun and Alihah. Talihah. What are you doing? I can't do a guitar tune. Wait. Let's see. Ah, that's Alihah. Alihah. ¡Ah! Varovan, ¿qué ha pasado? No. No está respirando. Alia, I love you. ¡Ah! 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 Ladies and gentlemen, Apenas de calma lo, Porque ahora en tu frente, ¡Ah! 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 ¡Ah!